Sabemos, aquí no los ha dicho el subsecretario Gatell, que la enfermedad pega más a donde hay grandes concentraciones urbanas, las zonas metropolitanas, las capitales de los estados, y es por eso que son estos elementos los que hemos considerado al momento de distribuir el millón de créditos de 25 mil pesos en el territorio del país. Hemos tomado entonces 50 por ciento del millón de créditos, se van a repartir en tres zonas metropolitanas y estamos considerando la posibilidad de incorporar a Tijuana. Aquí también es sabido que ha habido un gran aumento del contagio en esa ciudad y seguramente lo estaremos incorporando para ampliar el número de créditos que localicemos en esa ciudad tan importante en la frontera norte. 30 por ciento van a cubrir 80 municipios en el sur sureste del país y finalmente el 20 por ciento restante se distribuirá en 34 municipios del resto del país. Se tomarán todas las capitales y la segunda ciudad importante de ese estado. Adelante. Así sería el mapa, entonces, las tres zonas metropolitanas que les había mencionado, el sur sureste y el resto del país. ¡Gracias!